y estamos en un juego más de este juego que se llama mario room vamos a ver cómo estamos en este juego de mario room mis amigos vamos a ver las carreras las carreras nivel 1 nivel 1 wow 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 17 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!